En un hecho dramático e histórico, el hijo del presidente de los Estados Unidos, el señor Joe Biden, Hunter Biden, se declaró hoy culpable de tres delitos mayores o graves o tres cargos criminales y seis delitos menores por evasión de impuestos. El hecho tomó a todos por sorpresa porque el señor Hunter Biden quería justamente decir que iba a declararse culpable, pero a la vez inocente la corte no se lo permitió. El abogado del señor Hunter Biden, por supuesto, Abel Lowell, indicó justamente que lo hizo para evitar humillar a su familia y para evitar causarles más problemas. Este hecho, al haberse declarado culpable el hijo del presidente de los Estados Unidos, el señor Joe Biden, podría mandarlo a la cárcel por lo menos por un periodo de 17 años de cárcel, escuche usted, y pagar la restitución en multas, por supuesto, de por lo menos un millón de dólares. Estamos pendientes de la situación porque, reiteramos, el hijo del presidente de los Estados Unidos, el señor Joe Biden, Hunter Biden, se acaba de declarar culpable de nueve cargos criminales, tres de ellos que son delitos graves o mayores, conocidos como felonías, y seis cargos menores por evasión de impuestos. Justamente ahora se encuentra a la misericordia de lo que diga la corte y cuántos años tendrá que pasar en la cárcel, ya que, reiteramos, la Casa Blanca dio un comunicado, como lo había hecho anteriormente, indicando que el presidente de los Estados Unidos, el señor Joe Biden, no perdonará ni exonerará a su hijo de los cargos que se le imputan, pendientes de la situación. Gracias por su sintonía y no se olvide agradecer a Dios por este día. Para La Voz del Mundo Latino les informó Osmín Rodríguez. Gracias. Gracias. Gracias.